No soy yo, somos todos, aquellos que creemos que merecemos vivir mejor, que podemos construir una Argentina donde estemos incluidos, donde lleguemos a tener pobreza cero, donde derrotemos el narcotráfico, que ha llenado de miedo nuestras calles y ha afectado severamente nuestras familias, y donde queremos volver a estar unidos, porque creemos en el diálogo, creemos en el intercambio, creemos en el respeto y creemos una mejor calidad de democracia, con una reforma electoral que permita boleta única electrónica, unificar todas las elecciones en el mismo día, independencia de la justicia para juzgar, investigar y terminar con la impunidad, y un Estado, un Estado profesional al servicio de la gente. Todo eso lo podemos hacer juntos a partir del 10 de diciembre. Por eso te pedimos que apuestes por tu futuro. Hay que mantener un compromiso con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque si además de desarrollar las economías regionales, no aceptamos el desafío de la innovación que nos plantea el mundo de hoy, no vamos a tener tampoco un futuro para nuestros jóvenes. Hay que mantener todas las ayudas sociales que hacen que aquellos que quedaron fuera del sistema sean contenidos por el Estado. Pero además, además hay que generar trabajo. Eso es lo que no hay hoy en la Argentina. Hace cuatro años que el país no crece. Cuatro años que no se le da una oportunidad. Y mucha de esta gente que está recibiendo un plan, lo pensó que era por un poco tiempo, por una transición. Y lleva años, algunos una década, sin que se les haya dado la oportunidad de volver a ser parte de una Argentina que crece y progresa. Esa Argentina necesita un gobierno que escuche, que dialogue, que no invente conflictos inútilmente, que respete la independencia de poderes, que ponga el Estado al servicio de la gente, con un compromiso con el hacer. Por eso estamos comprometidos con el mayor plan de infraestructura de la historia, que va a comunicar el país y va a permitir desarrollar las economías regionales. Ese es el desafío que va al trabajo. ¿Dónde? En cada ciudad del país. Para que no más, la mayoría de las ciudades expulsen a sus jóvenes por falta de oportunidades. Esa es la Argentina en la que creo, por eso estoy acá, frente a vos. En la que quiero que vos te entusiasmes y creas que lo vamos a hacer posible, porque depende de nosotros. Y como instrumentos importantes, tenemos que tener un gobierno que no mienta más. Hay que decir la verdad. Gobernar es decir la verdad. Yo no les voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con la pobreza. Un gobierno que baje la inflación a un dígito, que combata el trabajo en negro, que elimine el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que genere el plan primer empleo, que va a permitir que todos los jóvenes, en sus primeros cinco años de trabajo, no paguen ni cargas ni la empresa que los contrata. Eso es la Argentina que crece. Esa va a ser la Argentina que le dé oportunidades a todos de progresar y vivir en familia.